Queridos amigos, estamos en la Casita del Árbol, un restaurante emblemático y temático para que traigas a toda la familia a visitar sus instalaciones que están en el kilómetro 11.5 de la carretera a San Felipe. Un restaurante donde puedes traer a toda la familia y desayunar riquísimo. Mira nada más tacos de machaca, tacos de carne con chile, taquitos de chicharrón, huevo con tocino, huevo con chorizo, las quesadillas de guisado, las tortas de bistec de puerco y de guisado, los huevitos al gusto y desde luego pues el agua de horchata, el agua de jamaica que no puede faltar. La Casita del Árbol es de lunes a sábado de 5 de la mañana a 3 de la tarde y estamos cerrados los miércoles y los domingos estamos de 7 de la mañana a 3 de la tarde y puedes hacer aquí tus eventos y tenemos servicio a domicilio. El número de teléfono es 686-840-4008 y 563-7560 y además música en vivo y ballet folclórico los fines de semana. La Casita del Árbol donde tus niños piensan que es un rancho hermoso donde se pueden pasear, divertir y conocer el mundo y la naturaleza. La Casita del Árbol, kilómetro 11.5, carretera a San Felipe.